Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento y muchos que lo ven pasan de largo acaso por llegar temprano al templo Su nombre es el Señor y sed soporta y está en quien de justicia va sediento y muchos que lo ven pasan de largo a veces ocupados en sus rezos con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Dispongamos el corazón para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios Tú que eres el camino que conduce al Padre Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo Señor ten piedad Señor ten piedad Y que Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna Amén Glorifiquemos juntos a nuestro Dios Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Por tu inmensa gloria Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Tu Señor Dios Rey celestial Padre poderoso Tú Jesucristo Tú Jesucristo Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra El único santo El único santo Solo tu Señor Solo tu Señor Solo tu Altísimo Tu Jesucristo Y Espíritu Santo En la gloria del Padre Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Oremos Señor Dios Que iluminas a los extraviados Con la luz de tu verdad Para que puedan volver Al buen camino Danos a quienes hacemos Profesión de cristianos La gracia de rechazar Todo lo que se opone A este nombre Y comprometernos Con todas sus exigencias Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura de la profecía De Amos Amasías El sacerdote de Betel Dijo Amos Vete de aquí Vidente Refúgiate en el país De Judá Gánate allí La vida Y profetiza allí Pero no vuelvas A profetizar en Betel Porque este es un santuario Del rey Un templo Del reino Amos Respondió Amasías Yo no soy profeta Ni hijo de profetas Sino pastor Y cultivador De sicómoros Pero el Señor me sacó De detrás del rebaño Y me dijo Ve a profetizar A mi pueblo Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Voy a proclamar Lo que dice el Señor El Señor promete La paz para su pueblo Y sus amigos Su salvación Está muy cerca De sus fieles Y la gloria Habitará En nuestra tierra Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación El amor Y la verdad Se encontrarán La justicia Y la paz Se abrazarán La verdad Brotará de la tierra Y la justicia Mirará desde el cielo Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación El mismo Señor Nos dará Sus bienes Y nuestra tierra Producirá Sus frutos La justicia Irá delante De él Y la paz Sobre la huella De sus pasos Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Lectura Del apóstol San Pablo A los cristianos De Éfeso Bendito sea Dios El Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En Cristo Con toda clase De bienes espirituales En el cielo Y nos ha elegido En él Antes de la creación Del mundo Para que fuéramos Santos E irreporchables En su presencia Por el amor Él nos predestinó A ser sus hijos Adoptivos Por medio De Jesucristo Conforme al Beneplácito De su voluntad Para alabanza De la gloria De su gracia Que nos dio En su Hijo Muy querido En él Hemos sido Redimidos Por su sangre Y hemos recibido El perdón De los pecados Según la riqueza De su gracia Que Dios Derramó Sobre nosotros Dándonos Toda sabiduría Y entendimiento Él nos hizo Conocer En misterio De su voluntad Conforme Al designio Misericordioso Que estableció De antemano En Cristo Para que cumpliera En la plenitud De los tiempos Reunir todas Las cosas Las del cielo Y las de la tierra Bajo una sola Cabeza Que es Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Orar Aleluya 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 Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero. Que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebrando ya este domingo decimoquinto del tiempo durante el año, la liturgia de la Iglesia nos invita a escuchar, a meditar y a contemplar este hermoso Evangelio. Uno de los tantos que nos narra el envío, el envío que Jesús hace a sus discípulos. En este caso, a los doce. Pero sabemos que en otras oportunidades envía a setenta y dos de sus discípulos. Por tanto, en primer lugar, hoy el Evangelio nos invita a descubrir, o mejor dicho, a redescubrir, que la misión en la Iglesia no está reducida o simplemente dirigida a los obispos, sacerdotes, religiosos, sino que el llamado a la misión, el envío que Jesús nos hace, es para todos. Para cada uno de sus discípulos, Él los ha llamado para estar con Él y para poder enviarlos en su nombre para que puedan continuar obrando y anunciando la salvación. Y de este Evangelio, concretamente, hoy me detendría simplemente en dos pequeños elementos para compartir con ustedes. En primer lugar, destacar que Jesús los envió de dos en dos. No los envió cada uno por su cuenta, pensando quizás por ahí con mentalidad utilitarista o empresarial. Bueno, cuantos más los disperse, a más lugares llegaré y por tantos más escucharán la palabra. No, no, no. Sino que por el contrario, los envía de dos en dos. Y esto no es solamente para que puedan acompañarse, sostenerse y apoyarse en la vivencia de la fe y en la vivencia de la misión, que por supuesto que sí, sino también, principalmente, como se lo he escuchado a algunos biblistas entendidos, es que los envía de dos en dos para que con el mismo testimonio de vida fraterna puedan ir dando anuncio del Evangelio de Cristo. Este testimonio de una llamada a una vida nueva. Y esa vida nueva ya se va descubriendo en cómo se tratan los discípulos del Señor. Cómo viven la fraternidad en el amor los discípulos del Señor. Y eso es lo que de alguna manera, ya desde hace unas cuantas décadas, pero especialmente en nuestros días, es lo que hace falta. Que la sociedad pueda ir descubriendo cómo nos amamos entre los cristianos. Porque eso es ya desde Pablo VI hasta nuestros días lo que el mundo está necesitando. Que sean verdaderos testigos los que anuncien que el reino de Dios es posible y que ya está aquí presente y que se está haciendo realidad en aquello que se lo permitan. Por eso, en primer lugar, el Señor envía de dos en dos. ¿Y para qué? Para que puedan predicar exhortando a la conversión. Qué importante es que, en primer lugar, nosotros mismos cristianos podamos continuar viviendo, profundizando y descubriendo la manera en crecer en conversión. O sea, volver el corazón y la mente a Jesucristo. Una y otra vez. Que toda nuestra vida, nuestros esquemas, que todo nuestro ser vuelva cada vez al Señor y se deje transformar totalmente por Él. para después sí poder salir a anunciar, a predicar y exhortar a la conversión. Y especialmente, pienso yo, hoy en día estamos llamados a predicar, exhortando a la conversión, a nuestros hermanos cristianos. Tantos hermanos nuestros en nuestras familias, entre nuestros grupos de amigos, en nuestros lugares de trabajo, en el barrio. Tantos cristianos, discípulos del Señor, que quizás por un factor o por otro, se han ido alejando de la vivencia de la fe. Se han ido alejando también de la vivencia del ser iglesia. Y por tanto, a ellos también el Señor nos envía hoy, nos envía hoy a anunciarles el Evangelio. La belleza, la plenitud de la vida en Cristo. Cómo nuestra vida cobra un nuevo sentido cuando es en Cristo, con Él y en Él. Y entonces, qué lindo es poder también exhortar a otros a que vuelan el corazón a Él. O sea, no solamente a los que todavía no lo conocen, que también hay que anunciárselo, sino pensar en aquel familiar o amigo cercano que quizás no está viviendo hoy la verdadera fe. Se está perdiendo la oportunidad de vivir esa relación de amor, de amistad profunda con Cristo, que le da un nuevo sentido a la vida y que lo ayuda a vivir en verdadera plenitud. Por eso hoy le pedimos al Señor que por medio de esta palabra y en esta Eucaristía, Él nos continúe iluminando y fortaleciendo con su Espíritu para que podamos salir a anunciar y compartir la alegría de nuestra fe. Que así sea. Los invito ahora a renovar nuestra fe profesando juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí da venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor, que nuestra vida sea llenita, humilde y siempre seca, Para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos sea creciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta alegre esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría que nos da el sabernos hijos amados de Dios y enviados por Cristo a anunciarlo a los hombres, digamos juntos la oración que el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. ¿Dónde voy? Tú estás conmigo, me llamas, me necesitas. Amén. Amén. Oremos. Amén. 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 Amén.